Muy bien, estamos acá con el problema que dice lo siguiente, como algunos saben los estudiantes de colegios técnicos en su último año, sexo, deben realizar dos tipos de exámenes para egresarse, bachillerato y peritazgo. Y cierto, colegio técnico de cuyo nombre no me acuerdo, el porcentaje de promoción en el bachillerato fue de un 75%, el porcentaje en peritazgo fue de un 70% y el porcentaje de promoción en bachillerato o peritazgo fue de un 95%. Calcular probabilidad de ganar ambas pruebas, la probabilidad de perder ambas pruebas y la probabilidad de ganar solo una de las pruebas. Bueno, para facilitar el problema vamos a realizar el respectivo diagrama de Venn. Tenemos acá el universo, tenemos acá el universo, tenemos ahora, aquí vamos a representar el conjunto, digamos, bachillerato. Y acá vamos a representar el otro conjunto, peritazgo. Muy bien, los datos son los siguientes. Está muy sensible esta máquina. Muy bien, los datos serían los siguientes. Tenemos, tenemos que, la probabilidad de ganar bachillerato, tenemos la probabilidad de ganar peritazgo, tenemos la probabilidad, vamos a ver, la de ganar, probable de ganar bachillerato, acá está, es 75%. Bachillerato, acá está, es 70%. Bachillerato, acá está, es 70%. Bueno, vamos a ahorrar acá, que se ve muy mal este. Muy bien, entonces acá tenemos, y este dato que tenemos acá, el porcentaje de promoción en bachillerato o peritazgo. Ganar una u otra prueba, entonces eso tendríamos que interpretarlo como bachillerato, unido con peritazgo. Sería de un 95%. Muy bien, ahora, la pregunta, la probabilidad de ganar ambas pruebas. Eso significa ganar ambas, ambas, entonces tendríamos que centralizar nuestra atención acá, ganar ambas pruebas. Entonces, la pregunta, cambiamos de color, no se ve muy bien, la pregunta en sí es la probabilidad de ganar el bachillerato y ganar peritazgo. Esa sería nuestra pregunta. Muy bien, sabemos que la probabilidad del bachillerato unido con el peritazgo sería la probabilidad del bachillerato más la probabilidad del peritazgo menos la probabilidad de la intersección, que es precisamente la pregunta. La intersección acá, la intersección acá, bachillerato, vamos, lo vamos a ver, sería bachillerato, intersección peritazgo. Sustituyendo valores, tenemos que esto, es 0.95, acá tenemos, ahora se nos hizo más chico, este lápiz está muy sensible, acá entonces tenemos 0.75, y acá tenemos 0.70, y esto no lo sabemos. Muy bien, por lo tanto, acá sería la probabilidad del bachillerato, intersección peritazgo, viene siendo 0.75 más 0.70, menos 0, vamos otra vez, se nos ocurrió un poco, es 0.95, y esto sería 0.5. Vamos a corroborar acá con la calculadora, acá está, vamos a ver, solo para cerciorarnos, sabemos que da eso, pero para enseñar esta máquina también aprovechemos, que hacemos la airballador, luego para cerrarla, por lo tanto, entonces, lo mismo sea el resultado, vamos a ver, 빼mos, autóptica, y esto lo Y esto, es lo mismo que de 0.05, así, la sección adecuada del bachillerato. modernas acá muy bien entonces esa sería con respecto a la primera pregunta si yo coloco si yo coloco vamos a ponerlo con asunto si yo coloco 0 0,5 acá bueno tendríamos que colocar acá 0,25 y acá tendríamos que colocar 0,20 dado que la promoción del peritazgo es de un 70% y la promoción de bachirato es de un 75% entonces 0,50 bueno vamos a poner el 50 para que nos quede más claro 0,50 y 0,25 sería la promoción de bachirato que acá dice con respecto a nuestra segunda pregunta la probabilidad de perder ambas pruebas es la probabilidad de perder una u otra o sea no gano ni el bachirato ni gano el peritazgo eso viene viene a ser la probabilidad la probabilidad de b unido con b complemento que sería 1 menos la probabilidad de la unión ven entonces esto viene siendo 1 menos entonces esta unión por acá la tenemos que es por 0,95 y esto viene siendo 0,05 tal y como lo muestra el gráfico porque bueno vamos a poner acá 0,05 porque la suma de todo esto da 0,95 que es la probabilidad de ganar una u otra y aquí acá ambas entonces la probabilidad de perder ambas entonces sería de 0,05 que sería de un 5% ahora en cuanto a la pregunta la probabilidad de ganar solo una de las pruebas es ganar solo bachirato o solo o solo peritazgo entonces en este caso sería muy 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 fácil ver que sería 0,25 más 0,20 que viene siendo 0,45 en este caso nosotros vemos que ganar solo una es ganar bachirato y no ganar peritazgo o ganar o ganar o ganar eh ganar solo una prueba o no ganar perdón en este otro caso peritazgo ganar solo una prueba entonces menos ganar eh acá el bachirato pero esto se vuelve innecesario dado que ya tenemos acá gracias al diagrama de Ben la importancia eh la respuesta a esta pregunta ganar solo una de las pruebas ganar solo una de las pruebas entonces sería 0,45 bueno muchas gracias